en el marco del plan de transformación del sector eléctrico. Y comunicado, pues, yo lo asumo, mi condición de secretaria de Estado en el despacho de finanzas, cada una de las afirmaciones y los desafíos que vamos a compartirles ahora, en la que doy por finalizada la preintervención de la ejecución del gasto realizada en la ENE como parte de las actividades que nos correspondían a nosotros como Secretaría de Finanzas en el plan de reestructuración del sector eléctrico. Ahora bien, el trabajo de la Secretaría de Finanzas no concluye con esta preintervención, ya que vamos a seguir dando asistencia técnica de cerca a los compromisos y a los avances que ya hemos empezado a tener con ellos, y hasta lograr cumplir la restauración de la institucionalidad del sector. Agradezco al ingeniero Leonardo Deras, gerente general, y su equipo por el apoyo prestado para que esta preintervención se llevara a cabo. Si, de antemano, le pedimos enfáticamente continuar con las tareas acordadas para continuar con realmente la restitución de la institucionalidad del sector. Y nosotros vamos a hacer un seguimiento, vamos a volver a hacer una preintervención a principios, sería quizá en enero o febrero del próximo año, para dar tiempo que lo que aquí yo le voy a compartir, realmente esto se lleve a cabo.